¡Es miserable! ¡Y son miserables! Y esto lo tengo que decir. Ayer, en Valencia, se juntaron en esa convención el PP. Estaba Aznar y estaba Rajoy. Y Aznar y Rajoy, sobre todo a Aznar, se despacharon a gusto, atacando al Partido Socialista. Y dijo, Aznar, que blanqueamos lo más oscuro y turbio de la política española, que pactamos con los enemigos de España y que los españoles no van a olvidar las cosas que hacemos en política y, por ejemplo, las cosas de la política penitenciaria con los terroristas de ETA. Y lo dijo ayer el que acercó más de 150 presos de ETA cuando ETA asesinaba. Lo dijo ayer el que negoció con ETA después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lo dijo ayer el que llamó Movimiento de Liberación Nacional a la banda terrorista ETA mientras ETA asesinaba. Lo dijo ayer el que quiso engañar a todo un país diciendo que el atentado del 11-M era un atentado de ETA cuando él sabía que era yihadista solo para mantenerse en el poder. Y nos lo dice, por ejemplo, el señor Maroto, portavoz ahora del Senado, que pactó con Bildu cuando era alcalde de Victoria, nada más y nada menos que el planeamiento urbano de Victoria, y nos dijo que a ver si aprendíamos, que a ver si cundía el ejemplo. Y ahora nos lo dice Borja Semper, que decía en su momento que nos gustara o no, el futuro de Euskadi y de España había que construirlo con Bildu. Y lo dice cuando con Rajoy, que nos acusó, acusó al presidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarnos ante ETA. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya basta. Por la memoria de los socialistas asesinados por ETA. Por la memoria de los resistentes socialistas que nunca, nunca resignaron a estar amenazados y lucharon por la libertad. Por la memoria de nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Por la memoria de Rodolfo Ares. Por la memoria de todos los que con muchos otros conseguimos acabar con ETA y conquistar la paz y la libertad en este país. No vamos a permitir más insultos de esta gente que no les llega ni a la altura de la suela de los zapatos. Es miserable y son miserables por la dignidad de los socialistas. No se lo vamos a permitir. Lecciones ni una. Ni una. ¡Gracias!